Un saludo muy especial a directivos, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia del Instituto Técnico de Guaymaral. En esta fecha tan importante para nuestra institución y para la literatura universal, donde se resaltan los grandes valores en todos los ámbitos, y establece siempre que cada uno en su área se fundamenta en lo que puede apoyar a todo el proceso que va fortaleciéndose cada día más. Hoy les quiero felicitar por la participación en la gran maratón de lectura. Excelente la participación de estudiantes y padres de familia liderados por la profesora Lorena Patiño, coordinadora del área y también los docentes de lengua castellana. De verdad que han creado gran impacto en las redes sociales, especialmente estos niños que están empezando su proceso en la educación. También felicitar a los del proyecto lector que han venido trabajando durante todo el año como un gran proyecto transversal que también fortalece todas las áreas y así buscaremos buenos resultados en nuestras pruebas externas. Hoy también les quiero decir que el proyecto en el cual también está el concurso de ortografía fue un éxito. Felicitar a todos los participantes, a los profesores y a los ganadores. Estos tres ganadores espectaculares. Yo pienso que todos pues tienen un avance en este proceso de ortografía que es básica también para el mejoramiento también en la lengua castellana y lo mismo que la interpretación de la lectura. Estamos resaltando los grandes literatos de la literatura universal y de nuestra amada Colombia y nuestra tierra. Por eso hoy les quiero decir que para el técnico Guaymaral es un día muy importante y éxitos y felicitaciones a todos los participantes en todos los eventos que se relacionan con esta celebración. Muchas gracias.